Es casualidad, hay personas que eligen, que deciden ser felices a pesar de la adversidad, algo así estabas platicando hace un momentito en Camerino, y como hay personas que con una cosita de nada hecho aquí, ya se te viene el mundo encima, ¿no? Entonces es una elección y hay que elegir ser felices y ser libres. Y por supuesto que la frase del día de hoy también tendría que haber sido, ¿cuál es la de hoy chicos? Es 28 de diciembre, es Día de los Santos Inocentes, y entonces la frase mexicana por excelencia sería, ¿cómo? Ah bueno, por supuesto no podemos prestar dinero, no podemos prestar nada, no te hagas novio, novio no aceptes matrimonio porque uno no sabe qué onda, ¿no? Y entonces la frase sería, inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día en nadie puedes confiar. Oigan, mi papá le propuso matrimonio a mi mamá el 28 de diciembre, y no soy broma, soy una realidad. ¿Vámonos a la línea sin violencia? Sí, mi mamá en la tarde y la noche.